Yo soy Beatriz Escalante, escritora mexicana. He publicado 30 libros, de los cuales 5 son de creación literaria mía, narrativa. La novela Júrame que te casaste virgen, La escuela del amor, que también es novela. Relatos, Cómo ser mujer y no vivir en el infierno y Miedo de mí. Todos estos libros, los últimos que digo de narrativa, han sido publicados en muchas editoriales y algunos en varios idiomas. Cómo ser mujer y no vivir en el infierno es parte del grupo de reedición de mi obra literaria que estaba publicada en diferentes lugares y que ahora, casi casi a manera de homenaje, me publica por rua. Bueno, para la gente que nos escucha, Gracia, el libro lo pueden conseguir en su tradicional formato de papel, impreso. Ya ves que hay mucha gente que dice, ay, adoro abrazar el libro cuando lo terminé y el olor del papel. Y también para la gente más práctica, está en Kindle. O sea, ustedes en las ligas están en por rua, inmediatamente llegan. Y un comentario más. Yo he publicado en varias editoriales, publiqué en Planeta, publiqué en Random House. Y por rua es mi casa editorial hace 25 años. Yo he publicado ahí. La razón por la que estoy muy feliz de que mis libros ahora estén allí, los de narrativa, es que el precio es muy razonable. Si ustedes observan por la inflación, ya cualquier libro cuesta 500 pesos. Entonces, a mí me gusta mucho autografiar libros y un fotocopio. Tengo la dicha de que me hacen presentaciones y se forman muchas, muchas personas. Gracias, gracias. Lleven libro, no fotocopio. Yo hago también el esfuerzo de que no sea muy costoso y de que lo puedan conseguir en todas partes. La única, digamos, limitación es que justo para que salgan baratos, los libros solamente están en por rua y librerías de por rua. Porque todos los distribuidores le cargan el 50% y entonces el libro se va a 600. Entonces, por favor, accedan a esta obra. Y cuando me preguntas, ¿qué más hago? ¿Quién soy? Bueno, tengo 25 años dando talleres. Formo a gente talentosa de cualquier edad para que se conviertan en artistas de la palabra, en escritores. Y, bueno, tengo con mucha fortuna porque tengo alumnos de todo el mundo, como los hago por Zoom. Antes me invitaban a dar los talleres a Estados Unidos, a España. Pero ahora con Zoom están todos concentrados y son unos talleres muy bonitos. Soy pedagógica. Soy doctora en ciencias de la educación. Wow. Beatriz, pues muchas gracias por la entrevista. Nos gustaría que nos platicaras un poco, pues, ¿cuál es la temática del libro, de esta revisión? Y, bueno, primero, ¿cuál es la temática y cuál es la historia, la trama? Bueno, el libro está constituido por 50 cuentitos. Son 50 historias breves que se pueden leer una cada noche antes de dormir y así decir qué buena lectora soy, qué buena lectora soy. Y todas son historias donde la protagonista es una mujer. Hay historias tristes, contundidoras, que nos ponen a pensar. Hay muchas divertidas porque a mí me gusta divertirme. La idea es mostrar un repertorio representativo y muy interesante de las formas de ser mujer. Y eso se trata. Las formas de ser mujer. ¿En qué año escribiste este libro? Este libro tiene 22 años de haber sido publicado la primera vez. Y, en ese sentido, ¿cuáles las diferencias que ahora notas de estas historias que escribiste hace 22 años y estas, pues, nuevas realidades que ahorita ya estamos viviendo algunas mujeres, pues, ya pasaron 22 años? ¿Cuáles serían estas diferencias que tú ves? Fíjate, Marta, que el libro se ha vuelto un long seller. O sea, ya ves que los long sellers son estos libros que siguen y siguen y siguen en el mercado. Yo tengo varios. Porque, de alguna forma, es un clásico. Los modelos de mujer que aparecen siguen vivos. Porque yo escogí los tonos narrativos para que las mujeres que hablaran de la liberación sexual tuvieran ahorita sesenta y tantos años. Entonces, el personaje coincide con esa realidad que le corresponde. Por ejemplo, hace setenta y cinco años la mujer no votaba. Ahora, en cambio, la mujer, si no quiere votar, no la hace. Pero no es que tenga una limitación legal. Los personajes, afortunadamente, fueron elegidos bien. Por lo que solo tuve que sacar dos historias de libro. Y como la historia avanza, pero no tan rápido, todavía hay muchas limitaciones. Si no, asómate a ver Ciudad Juárez, los feminicidios, el acoso sexual. Muchos de los problemas que hemos padecido las mujeres, yo como persona puedo no sufrirlos. Pero eso no quiere decir que no estén presentes en otras zonas del país, en otras zonas de la realidad mundial. Incluso, a mí me gusta contar una anécdota que es terrible. Yo recibí una de las becas más interesantes para ser escritora. Es la beca International Writing Programme de Iowa. Es una beca a la que no se solicita la beca. Un día, como si Dios existiera, me llegó una carta en donde me decían que yo era una escritora con un gran potencial y muy significativa para América Latina. Y por eso me escogí para pasarme seis meses con todo pagado escribiendo en Estados Unidos. Por supuesto, me fui. Viví los seis meses allá. Estuve encantada. Además, tuve una segunda beca por la que pude viajar por todo Estados Unidos dando conferencias. En esa misma época, Afganistán era un país libre. Las mujeres podían, como yo, estudiar un posgrado en otro país, trabajar en otro país. Bueno, pues cuando yo estuve teniendo la beca en Estados Unidos, se vino el fundamentalismo en Afganistán y se les acabaron a las mujeres. Volvieron a tener esta situación en la que un hombre puede tener hijas, digo, puede tener esposas que son violaciones consensuadas y consentidas con criaturas de 10 años. Y mujeres que no pueden estudiar, que no pueden trabajar, que son secuestradas dentro de la familia. Por eso yo creo que este libro va a seguir vivo mucho tiempo. Porque la realidad puede mejorar para algunas personas, pero puede seguir siendo muy adversa para otras. Y además, desde el punto de vista literario, como valor literario, el libro ha recibido la atención de mucha crítica. Hay tesis de licenciatura y maestría escritas sobre este libro en Estados Unidos y en España. Y la razón es que el libro es un repertorio de vidas de mujeres narradas desde la jerga. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos muchos recursos para contar la descripción, la narración, el diálogo, los diálogos, los diálogos, los diálogos, los diálogos. Pero hay una muy interesante que es la jerga. En teatro se llama color y en narrativa se llama jerga. Y es, caracterizas a tu personaje por su forma de hablar. ¿Y cómo habla cada personaje? Depende de su género, de su nacionalidad, de su profesión, de su religión, de la familia a la que perteneció, de sus ideas. Y yo logré escribir 50 mujeres definidas perfectamente, cada una por su forma de hablar. Por eso tengo que hacer tesis de grado sobre este libro. Claro. Y bueno, Beatriz, en este punto de género y hablando de tu historia personal, ¿cuáles son los retos que has vivido tú como escritora para salir adelante, para sobresalir, digamos? Yo como persona he sido muy afortunada, muy, muy afortunada. Yo siempre quise tener una vida académica, artística y viajar por todo el mundo. Eso es lo que siempre quise. O sea, a los 13 años yo dije, yo, maletas, viaje. Y por eso también tengo tantos titulitos, porque con las becas te puedes ir a vivir un par de años a cada lugar. Entonces también, pues sí, yo soy muy estudiosa, pero también tiene que ver con que se convierte, se transforman en... Yo siempre les digo, cuando doy conferencias a jóvenes, les digo, sean aplicados, porque los días se canjean por pasajes de avión, por noches de hotel, por conferencias, por paisajes en otros países. Yo hasta la fecha doy conferencias en todo el mundo y se lo debo a esta determinación que tuve. Así que tú digas que me hayan discriminado y que no me hayan publicado como mujer, nunca me ha pasado. Incluso cuando yo tenía 28 años, le pusieron mi nombre a una biblioteca. En mil pa' alta. Muy increíble. Esa es otra anécdota que me encanta. El librito se llamaba Tiempo Mágico. Y fue publicado por la Universidad Metropolitana. Y después le cambié el título, porque eso es otro de mis gustitos, ¿ves? Tengo vocación de editora. Entonces digo, no, 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 le voy a meter cinco relatos más, le cambio el título, hago esto, me gusta hacer las portadas. Ya ves que tengo mi propio editorial, Editorial Escalar. Entonces me gusta la parte de producción, de convertir el libro en algo hermoso y en algo bueno para que la gente lo ame. Total, que en esa época yo era profesora súper joven en la Escuela de Escritores de SOGEN. Mis alumnos tenían 50 y 60 años y yo era la niña genio de 28 que ya daba clases. Y cuando me invitaron a Milba Alta, a la biblioteca, pues llegué, estaba el listón para cortar la, ya sabes, la inauguración. Estaba el listón y entonces me preguntó la directora general, ¿y su mamá no va a venir? Yo dije, pues no, fíjense que toda mi familia vive en Mérida. Y otra vez, otra persona, ¿y su mamá no va a venir? Pues no, ¿no? O sea, o sea, usted viene en su representación. Digo, no, la autora del libro soy yo. Y es que el liste había escogido mi libro para hacer un tiraje de 60 mil ejemplares para repartirlo a muchísimos lugares. Entonces la gente se imaginaba que yo era una viejita que había escrito el libro y me honraron con eso. Tengo una fotografía preciosa en Milpalta donde tiene una frase mía y yo parada haciendo así. Y han pasado cosas increíbles, increíbles. Pero siempre he tenido mi compromiso con la educación y con la causa de las mujeres, siempre. Claro. ¿Cuál es, cuál es, hablando de, ya no tan personal, sino a nivel, pues, género colectivo, ¿cuál es, pensaría usted, Beatriz, qué son los retos que enfrentan hoy en día las mujeres? Sobre todo en su área. Yo creo que un reto muy importante para nosotras es que el país no ha logrado volver un país del primer mundo. Y me refiero a que la mujer sigue siendo la responsable de los hijos, de los parientes viejitos enfermos, de todo eso. O sea, no hemos logrado que se democratice la responsabilidad hacia las personas que amamos y que envejecen o se enferman o son chiquitos y necesitan cuidado. Y en los países del primer mundo, los gobiernos resuelven con instituciones. Entonces, hay un asilo limpio, precioso, arreglado, donde puedes mandar a una persona, pero no a que se pudra como aquí, sino que vas, la visitas, te ayudan a resolver la parte diaria de quién la va a cuidar, pero no en, no, digamos, en los países del tercer mundo, por no hablar de África, eso disimuladamente le cae a la mujer como responsabilidad. A la hora, tengo un cuento que me gusta mucho, que de estos de cómo ser mujer, que dicen, de cómo me volví, ahora no me acuerdo, pero la idea es esa. Ella es profesionista, es bióloga, pero a la hora de que el niño se rompió los dientes en la escuela, ¿quién va corriendo a rescatarlo? La mujer. La mujer, es la mujer. Fíjate, incluso en México está tan mal planeado el aspecto de que la mujer tenga derechos, que cómo es posible que en las guarderías del gobierno no tengamos una zona para enfermería. ¿Por qué me devuelves al niño porque tiene catarro? Yo tengo que trabajar, ¿qué hago? Debe, o sea, no está pensado para que socialmente se resuelve lo que se ha considerado obligación de la mujer. Entonces, está perfecto, vete a trabajar, gana mucho dinero, pero tú tienes el refri lleno, tú cocinas, tú te preocupas, tú, 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 ¿qué? Y por eso ve la cantidad de mujeres que no quieren casarse, que no quieren tener hijos, que quieren libertad, que quieren dinero propio. Y con eso sí abre el libro, con una historia que se llama ¿De por qué muchas de mis amigas son felizmente mujeres solas? Porque la sociedad va retrasada a los movimientos feministas. Maravilloso. Beatriz, pues, yo voy a ir a comprar el libro, leí el primer capítulo y me quedé con muchas ganas de devorarlo completamente. ¿Tendrá algún interés de hacer una segunda parte o qué sigue para usted? ¿Te refieres a mi proyecto? Literariamente. Fíjate que te lo voy a contar así como anecdótico. El siguiente libro que voy a publicar es de abuso sexual en la infancia. Tengo tres años trabajando ese libro, o tal vez cuatro ya. Lo hago y lo rehago y como además yo no soy psicoanalista, he estado investigando y me he asesorado con él. Pero ya casi lo termino y ya casi voy. Y es un libro que yo no elegí, el maldito me eligió a mí. Yo estaba dando una conferencia muy feliz y muy alegre en Minneapolis, donde me publicaron en inglés una novela, una novela de alquimia. Y al final, ya que firmé de autógrafos todo el asunto, se acercó un señor muy amable y me dijo que él era de la ONU y que quería indicarme a que yo aceptara recibir pasajes de avión, alimentos viáticos, pero que no cobraran porque era una obra social y que fuera a dar conferencias a Francia, a Suiza. Y yo dije, claro, y he ido feliz. Ahora, lo que ellos me pidieron como compromiso es que yo escribiera una novela sobre uno de los dramas más terribles que padecen las mujeres, el abuso sexual. Y yo dije, pues sí. Pero ha sido durísimo, durísimo escribir algo sobre ese tema. Y espérate escribirlo, espérate las entrevistas, hablar de eso. Pero creo que así como hubo una época en que se comprendió que los artistas debemos tener compromisos políticos, creo que también las artistas debemos tener compromisos de género. Yo escribo para divertirme lo que me da la gana. Tengo una novela preciosa que se llama La Escuela del Amor, que ahora que la republiquemos, te va a encantar, porque como yo soy pedagoga, imagínate que hay en el plan de estudios una materia que se llama Teoría y Técnica del Beso. ¡Órale! Entonces, yo me divierto, a mí me encanta. Pero, pues, de modo, me adquirí este compromiso mundial y estoy honrada de hacerlo. Así es que ya verás, el drama te acompaña, ¿me acompañarás? Claro que sí, con muchísimo gusto. Estaremos súper pendientes a este nuevo libro que, pues, es una realidad que hay que hablar, ¿no? Hay que hablar, hay muchas personas que pasan por ello y está terrible, pero hay que hablar, pues. Pues, muchísimas gracias, Beatriz. Yo me siento muy honrada por haberte conocido en persona, bueno, vía Zoom, y estar pendientes a tus siguientes publicaciones. He tenido la oportunidad de leer algunos, pero ahí vamos, ahí vamos poco a poco. Y, pues, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más a la conversación. Si fuera posible que le dijeras a tu público que yo soy bastante digital, que tengo mi página www.beatricescalante.com y que mi página de Facebook es muy movidita, escritora Beatriz Escalante, que me escriban, que me busquen. Es que me van a condecorar con un doctorado honoris causa en Barcelona, en verano. Entonces, pues, ya te haré llegar el boletín de prensa para que me haga favor de cubrirlo y si se hace fiesta, para que vengas a bailar. Claro que sí. Muchísimas gracias y ahí estaremos. Muchísimas felicidades. Gracias. Un placer conocerte. Gracias. Un placer conocerte. 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 ¡Gracias!